Hace pocos días llegó a mi casa un gato negro que cuando yo diga su nombre seguramente viene. Se llama Fish. Fish? Fish? Vení Fish? Ven. Venga acá. Venga Fish. Hola Fish. ¿Qué hace el chiquillo? Es muy mimoso. Totalmente mimoso. A veces estoy acá en un sillón viendo tele y él viene y se duerme al lado mío. Creo que lo tenemos hace casi una semana. Es totalmente inteligente. Para nada agresivo. Enseguida se adaptó acá al departamento. Le costó ser aceptado por María Pía, que ya vive acá hace un tiempo. Bueno, porque ella, claro, no quería saber nada. Era la dueña y señora de casa y no aceptaba tener un intruso. Y bueno, lo que más me sorprendió de este gato es que la primera vez que llegó a casa, desde el primer segundo, se sintió como dueño del lugar. Entró con toda confianza, enseguida se puso en la tarea de conocer cada rincón del departamento. Y me contaba la dueña anterior que él ayudaba a su hermana a limpiar los gatitos. Porque la hermana había tenido gatitos, había tenido hijos y él colaboraba en la tarea de la limpieza de los cachorritos. Y pasa una cosa muy particular, porque me trajeron un gato blanco, de 5 o 6 años, el cual estaba tranquilo hasta que María Pía se le fue encima a Lugo. Y este, no me muevas el trípode, 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 no, tuve tiempo de agarrar el trípode porque él se puso a franelerse ahí con las patas del aparato este. Y bueno, entonces el gato blanco todavía está muy a la defensiva, ya sea yo o Fisch o María Pía se le acercan y el bicho te recibe, te hace... Una cosa así. Y fíjate que Fisch lo que hace es acercarse mucho, pero en son de paz, como que le quiere transmitir, mirá, seamos amigos. Es como que me ayuda a crear un clima de armonía, a darle a entender al gato nuevo blanco que acá no hay mala onda, digamos, que no ha llegado a un territorio enemigo. Y eso me sorprende porque es un gato joven que colabora, digamos, conmigo en que entre ellos haya buena onda. Y me sorprende, me sorprende porque es como que es un ser humano que me ayuda a criar y a cuidar a otros gatos. A mí antes no me gustaban los gatos, pero desde que comencé a conocerlos, la verdad que cambié totalmente de opinión. Y también depende de uno que la casa esté limpia, que no hayan pelos por todos lados, porque bueno, nosotros somos chicos limpios, ¿no? Así que por eso también mantenemos limpio y sano el ambiente donde ellos y nosotros estamos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. La pelotita, a ver, ¿jugamos? Miren lo que es este animal. Ayer se bañó conmigo, tomamos una ducha. Y primero como que no le gustaba nada la idea. Y después quedó... Miren lo que es. Hola chiquito, hola hermoso. Uy, qué bonito gato, qué bonito gato, María Pía, hola hermosa. ¿Qué está supeteando ahí? Y bueno, mientras Fiji y María Pía están acá, divirtiéndose, adaptados al ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el otro lado de la casa? Cipher está allá. Qué, eh, bonito. Bueno, bueno, tranquilo, 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 hermoso. No te voy a hacer nada. ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy cocinando, mira, un arroz. ¿A dónde vas, Fiji? Vení. Vení acá. Es mi celular, eh. Fernando Miranda, ¿qué dice? Macías. Ok. 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 Hola. Gracias por ver el video.